Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria. Es una canción, es un artista René popular, urbano, que tiene, es de música urbana, rapero, que tiene 31 Grammys ganados. Uy, ok. 24 de ellos ganados con... El sector de la perla de Puerto Rico. Puerto Rico. Entonces, es una canción que el videoclip muestra al entonces ministro de Cultura de Panamá, sentado en la playa de Panamá, y René entonces en la perla de Puerto Rico, cantándose. Y hablando de los sectores populares y la vida de la gente popular en los barrios, cómo vive, qué come, por qué lucha, cuáles son sus motivaciones, la señora que lo corrige dándole un palo a los muchachitos, y contando la historia de la vida en el barrio. Este joven, René, le entregó ayer un premio, fue el quien le tocó entregar el premio de homenaje a la carrera de Rubén Vlades, y muy emocionado, tuvo que pedirle ayuda al mismo Rubén para que le tomara el papel, porque estaba temblando. Este joven es un artista urbano, es uno de los artistas urbanos de mayor trascendencia. Se formó en música, su mamá lo puso en una escuela de música, y permanentemente genera contenido sobre la vida de su gente y la gente de América Latina. Y la perla es su barrio. Puerto Riqueño. Y la perla es el barrio donde... ¿Por qué Puerto Rico da tan buenos músicos? Entonces, ¿por qué? Por eso, por el sistema de educación musical también. Muchos de esos raperos también, algunos de ellos, tienen formación y acceso a la cultura, porque sí, es un ejemplo de eso. Porque están buenos músicos, buenos músicos. Entonces, por eso, porque es cuando tú... Yo creo que también... Donde hay humanidad, hay talento. Ahora, un talento... Yo lo amo. Los artistas, además del talento, necesitan varias cosas. Además de práctica y experiencia, todos los artistas desarrollan técnicas, o aprendidas de otros, o asumidas propias. Y además, abrevan, beben de la producción de otros artistas, que le ayudan a llevar su capacidad más allá de lo que les nace genéticamente. Entonces, al entregarle a René, que es uno de los mayores promotores de la música caribeña, un casi científico de la música, porque inventa, creando, combinando géneros, tiene, repito, 31 Grammys en las costillas, 31 Grammys con su agrupación. Y cuando se dividió la agrupación, ya tiene cuatro. ¿Ese es él? Sí, René. Ahí está haciendo... Estuvo... A él le tocaba leer la semblanza o el reconocimiento a Rubén, pero no pudo. Se puso a temblar. Ah, eso. Y le pidió a Rubén que lo ayudara. Sí. Y miren lo que le dice René, uno de los artistas urbanos más trascendentes del planeta, lo que le dice a René. Le dice a Rubén. Gracias a ti, con mi déficit de atención, que lo tiene, nunca me sentí solo, porque me dejaste un universo lleno de personajes que se convirtieron en mi familia. Ay, qué bello. Me criaste con tu música. Me educaste con tus letras. Me abriste las puertas de tu casa para prestarme una habitación cuando todavía yo no tenía casa. Me aconsejaste en los momentos más complicados de mi carrera. Pero él no se lo dice porque él vivía con Rubén Blades, sino que la música de Rubén Blades, la producción de Rubén Blades, el tiempo que le dedicó Rubén Blades a generar música, contar historia, sirvió de guía y acompañamiento durante toda su vida a ese joven que ahora es el artista urbano más trascendente del planeta. Y de mayor reconocimiento en todas las culturas del mundo, porque en China estudian a René. A propósito de Rubén Blades, don Amaury, por favor preguntarle al profesor Santos, porque él tiene unos clavos del otro Rubén Blades, del mismo Rubén Blades, que tiene un artista paralelo. Y entonces él tiene una producción paralela, Rubén, con otro nombre. Pregúntele al profesor Jochi Santos, que él anda con unos clavos, que sobre todo cuando el profesor Santos se toma un traguito, un traguito, porque no toma más de un traguito, le gusta colocar esa canción del otro Rubén Blades, que es un personaje paralelo que tiene Rubén Blades. Muy bien, que creo que imita a su padre. Creo que Rubén... Pero tú dices antes de que fuera Salcedo. No, 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 siendo Salcedo ahora, él canta, él tiene una producción que la canta, y la canta como su padre, porque parece que está inspirado en su padre. Ya, ya más el profesor Santos, que él tiene eso. Ya, ya, miren a ver, para yo oír eso. Entonces, consulte al profesor, que él consulte... A propósito de este tema, este país está lleno de talentos. Donde hay humanidad, hay talento. Ahora, el arte y lo que se convierte en clásico, puede haber un clásico en cualquier esquina. Así es. Y tampoco el vocabulario tiene que ser refinado, ni los códigos tienen que ser eternos. Es con la humanidad que se construye. Ahora, nadie puede sacar el mayor provecho a su talento si no tiene acceso a una formación, si no puede alimentarse de toda la inmensa creación artística y cultural que ha generado la humanidad en este tiempo. Así que nosotros apostamos a que cada barrio, cada joven, tenga acceso a la educación y a la cultura para que pueda explotar. Y no sean el talento, y que no tengamos debate de que si es arte o cultura, algo que su principal promotor es el mercado. No puede ser el narcotráfico y el mercado el que refina la cultura de un país. Bien. Tiene que ser la educación, tiene que ser la formación y la libre decisión de la gente de expresar a través de su arte, sus ideas e intereses. Déjame decirte. Ya Gustavo Ramírez titió, puso en Twitter, que se llama Modoro Madera, el arte ego de Rubén. Modoro Madera. Modoro Madera. Modoro Madera. Modoro Madera. Pero el profesor Sanko tiene la producción y conoce bien la historia de lo que inspira a Rubén para Modoro Madera. Vamos a buscarlo. Entonces, en otro orden, quería compartir eso. Nada más decirte esto, la ópera de los tres centavos, de Bertolt Brecht, es una ópera buscando los personajes del pueblo, los bandidos, los corruptos, las prostitutas. Oye, porque Bertolt Brecht, con esa idea del socialismo, quería llevar una ópera, no de, oh, qué sé yo qué. Donde se viera la realidad de los de abajo. La realidad de los de abajo. Es como lo miserable. Por eso es que aparece ese personaje de Jack Navajo. Es como los miserables de Víctor Hugo, que lo que hace es que presenta la figura de la redención y cómo un ladrón puede convertirse, redimirse y tener otra oportunidad si se la dan. Y es la literatura definitivamente la mejor forma de conocer cómo se vivió en cualquier época. Sí, pero no tiene que ser necesariamente la literatura, todas las artes posibles, todos los medios posibles. Lo que sí la gente tiene que tener es la oportunidad de conocer las diferentes formas. Claro, pero si tú vas, por ejemplo, si te vas a la novela, a la poesía de 1600, de 1500, de cualquier año, tú de hace un siglo, dos siglos, tú puedes interpretar o conocer más que leyendo la historia, cómo se vivió en esa época. Bien, entonces quiero compartir, invito a quienes nos escuchan, a que busquen esta canción, La Perla, de Calle 13 y Rubén Vlade, que es una joya. Es música urbana, tropical, pero es una joya para mí en todo el sentido, en la letra, en la música, en la sociología. Eso es casi ciencia lo que se hace con esa canción y una ciencia popular. En otro orden, hablo del orden, quiero hablar del orden brevemente, que se me está, el orden. Una sociedad siempre tiene un orden, no existe el desorden total en una sociedad, siempre tiene un orden, porque hay una reconfiguración permanente. Y incluso cuando usted ve lo que se llama desorden, hay alguien que se está aprovechando y beneficiándose de eso. Hay una configuración permanente. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene un orden que se llama democrático, orden democrático, que es un orden que lo define la gente en las elecciones. Y los refrenda, primero en la constitución y después en las elecciones. Para ser democrático, un orden tiene que aplicársele a todo el mundo. Todo el mundo debe ser dirigido por la ley. Generales de la operación 5G o 8G. Funcionarios, exfuncionarios, policía nacional. Si usted no le aplica la ley a todo el mundo, le resta legitimidad a ese orden y no es tal el sentido democrático de ese orden. Entonces la ley tiene que aplicársele a todo el mundo por igual, sin abusar de nadie. Ni sin ir más allá de la ley. Ni extrapetita, ni extrapetita, ni, como dice el otro, extrapetita. Ni lo que yo, ni extra, ni... Sí, recuerdo que tuve la discusión que fue con Rinaldo Párez Pérez en el Congreso. Me está explicando los términos más allá de la ley y los que no están por la ley. Entonces, me refiero a esto, porque en este país hay que comenzar a poner orden y ley a todo el mundo, no a darle un macanazo al que está abajo, al chiripero, al pobre, nada más. Porque eso no tiene sentido. Eso no beneficia al colectivo. Eso beneficia al que está en la parte hegemónica arriba, el que tiene poder. Si la ley no se le aplica el de arriba, jamás vamos a avanzar. Y esto no es nada en contra del que está arriba o del que está en el medio o del que está abajo, sino a una promoción de un orden verdaderamente democrático que nos permite el desarrollo, como lo tiene cualquier país avanzado, que las instituciones se respetan y las leyes se respetan. Hay una empresa en Santo Domingo Este que se llama Ecus, creo que tengo, pásame el video por ahí sin audio. Ecus es una empresa que procesa pollos y cría pollos. En Santo Domingo Este. Desde el año 1954. Hace 67 años está instalada ya. Oh, entonces, el otro día, un equipo de seguridad del ayuntamiento apresó a un camión que estaba moviéndose de esa empresa y dejaba caer desechos en la vía pública. Muy bien. Y se somete el camión. Muy bien. Pero cuando siguen investigando, el problema no era el camión, nada más. Es que la empresa está generando un alto nivel de contaminación en Almas Rosa. Y cuando siguen investigando que va el alcalde mismo a supervisar, el alcalde Manuel Jiménez, le preguntan por los permisos del ayuntamiento. Ah, no, aquí nunca había venido un ayuntamiento pediendo permiso. Nosotros no tenemos permiso. ¿Y dónde están instalados? En Almas Rosa, en el centro de la ciudad. Ah, pero ¿y el permiso de medio ambiente que ustedes tienen, del Ministerio de Medio Ambiente? Ay. Ah, no, pues no sabíamos que había que pedir permiso de medio ambiente. Dime qué es eso. Ah, entonces usted tiene una empresa procesadora de pollo y de crianza de pollo en el centro del municipio más grande del país. Y es verdad que no había venido nadie del ayuntamiento aquí. Eso es la empresa. Sí, es una incubadora. Es una incubadora que tienen ahí. Ajá. Es verdad. No, no, no. Entonces yo le pregunto a la gente que no se escucha. No. Aquí estamos viendo las imágenes. ¿Cómo usted cree que es posible que una empresa agroindustrial esté en el centro de una ciudad? En esa condición. Sin permiso nunca de un ayuntamiento. Use su imaginación ahora que estamos hablando de cultura y arte. ¿Qué usted cree que estaba pasando ahí? Sí, porque estaba primero y después apareció el entorno. ¿Tú entiendes? Porque desde el 54, ella estaba instalada cuando no había nada. Ajá. Pero eso no se ha reformado. Pero está sujeto a las regulaciones. No, no, pero ahora lo que pasa, el argumento es que no, que el ayuntamiento no lo habían solicitado. No tienen permiso del ayuntamiento. Imagínese usted que no escucha, que tiene familia, que tiene una... ¿Cómo usted cree que se mantiene desde 1954 a la fecha? Sin ningún tipo de fiscalización del ayuntamiento, una empresa como esa. Horrible. Ninguno de los alcaldes que pasaron por ahí se dieron cuenta que existía esa empresa. En el centro de la ciudad, a dos esquinas del ayuntamiento casi. No a dos esquinas, pero mal es. ¿Cómo usted cree que se explica eso? Y eso es un solo ejemplo. Ya hay una comisión del ayuntamiento y del Ministerio de Medio Ambiente que está interviniendo para poner esa empresa en ley. Tiene un grupo de trabajadores, se le va a aplicar la ley, tiene que ponerse en ley, tiene que cumplir con las normas. Pero lo que está en el fondo, señores, yo se lo comparto para que usted sepa. Cómo en este país y en ese municipio solamente basta tener poder para mantenerse por 67 años violando todo el tipo de normas sin que nadie lo mencione. Sin que aparezca en un comentario de radio, ni en la prensa, ni en televisión. Y hablando de que hay un superalcalde en Santo Domingo Este. Ese es un desorden mayúsculo histórico que ha habido. Lo mismo pasó con las publicitarias. Tenían el municipio lleno de vallas ilegales en todas partes, hasta encima de la gente. El alcalde le ha desmontado todas las ilegales, todas, cientos. Y eso le ha generado una guerra frontal, porque hay mucho dinero que manejan, millones. Y aplicarle la ley a una empresa que está desde 1954. No es fácil. No es fácil porque imagínate, tienen más amigos que... ¿Cómo permanece invisible por 67 años? ¿Cómo se explica eso? Esos son los informes que nos dan desde el ayuntamiento. Entonces, comparto esto para que sepan lo difícil que es y el desafío que existe para quienes intentan, por lo menos, que el orden democrático, que la ley se le aplique igual para todos, pero no para hacerle daño a esta empresa. No lo queremos. La empresa sigue operando. Pero que en su operación, y sus trabajadores sigan trabajando, ganándose la vida, cumplan con las normas básicas ambientales para el bien de los propios trabajadores, pero también del propio... Pero también, no solamente los ayuntamientos, pero también el Ministerio de Salud. Los dos, todos, todos tienen que venirse para allá. Hay una comisión multisectorial. Industria y comercio. Multisectorial. Pero quiero destacar el rol del ayuntamiento, porque la gente cree... Aquí se está, la ley es muy clara, los ayuntamientos son los gobiernos locales. Sí, sí, sí. Y no pueden estar de espalda a eso. No, eso es claro. Todos los ayuntamientos, los ministerios tienen que estar en el país entero. Claro. Pero los ayuntamientos tienen que ayudar a que se avance en los municipios, en todos los ámbitos, incluyendo este. Así que, más adelante compartiremos más datos de este proceso. Hay una comisión que está interviniendo y esperamos que se siga avanzando en este municipio, en el país, y que todo el mundo sea dirigido por lo que dice la ley, y no por lo que dice el poder económico que puede tener alguien en una cartera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos arroba sol 106 5 FM, una estación RCC Miria.